Tiz Man Tarrazo Cominsu ¿Estáis listos? Prrrra Chau Que igual que la máquina Prrrra Si tú quieres yo te doy, yo te doy Lo que veas, vos lo hacemos hoy Quédate donde esté que yo voy La partimos cuando quieras, aquí estoy Si tú quieres yo te doy, yo te doy Lo que veas, vos lo hacemos hoy Quédate donde esté que yo voy La partimos cuando quieras, aquí estoy Estoy firme, puesto allí, donde voy ¿Dónde voy? Ey chico no me tires mierda, sé quién soy Mírate primero, llámalos con vos Ey chico, dile a tus pibas que ya voy Estamos a fuego, que no falte el dinero Sin miedo, chorrean en todos los conciertos No retroceda hermano en tu progreso Todo pasa, todo llega, este es tu momento No me andes con rodeo, que nadie se chupardeo Tus mentiras no se las cree, ni los que están bajo suelo Bajo suelo, bajo suelo Bajo suelo, bajo suelo Cabarás perdido en el cementerio Ese camino que tú llevas, no me acercas ni a la suela Con la camisa afuera, dando vueltas por la acera No es una bala acera, es una subida del jet Te pega la pata, pa' buscarte todo tu quema Si tú quieres yo te doy, yo te doy Lo que veas, pues lo hacemos hoy Quédate donde esté que yo voy La partimos cuando quieras, aquí estoy Si tú quieres yo te doy, yo te doy Lo que veas, pues lo hacemos hoy Quédate donde esté que yo voy La partimos cuando quieras, aquí estoy Voy a alfombra de Gucci, conmigo van todas las pussies Camisita Vuitton, con mis roles de vacilón Yo sé que he pegado un montón, iba sobrado de morcón Con esto me hago rico, como lleva un fardo Sale el ritmo explosivo, no me cae monedas de los bolsillos Porque pesan y me estresan, mejor pago con tarjeta Ojo que no ven, nada siento, y me quedo sin billete La taladrona no de joyas, sino de buena persona Sabe que en esto ya lo tengo, todo así calado Reventando el panorama, por las pautas se me ha pegado Estamos duros en esto, la luz me guía hasta el cielo Pa' visitar el escenario y cantárselo al him Si sabe que tengo ya la bendición La bendición, pa' partirlo en la próxima canción La próxima canción, si me encanta cuando ella se pone Modo on y fuerte a to' le damos presión Con cada palabra, crece mi alma Con sangre y sudor, crece mi gana Aporta o aparta, aparta o aparta Aparta de mí, mierdas vanas, mierdas vanas Tú eres un don dale y en esto, no hay quien te saque Fuera lo malo, pa' ti mi hermano Lo que quieras está en tu mano Mucha gente, pa' poca persona Lo que tú siembra, la larga recoja Humildad por delante, que nada te falte Con ese emblema, no hay quien te pare A bendición 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 Gracias por ver el video.